Cuando tienes una noticia importante, Internet se entera antes que tu propia familia. Y no es que te espíen los mails, es solo que los metadatos les dicen exactamente lo mismo. Google sabe cuántos años tienes y si eres chico o chica, y esto se debe a que tiene acceso a todas tus búsquedas e intereses. Relacionando esos datos, se dan cuenta de que, por ejemplo, es poco probable que un chico compre tampones regularmente. Aunque, oye, hay gente para todo. Los metadatos pueden revelar nuestras creencias religiosas. Ni siquiera hay necesidad de buscar en Facebook, solo hay que plantear una pregunta. ¿Nuestro móvil recibe más llamadas en Hanukkah o en Navidad? Eso sí, no pueden escuchar el contenido de la conversación. Un alivio, ¿eh? Los metadatos de tus llamadas, mails o mensajes pueden hacer una radiografía bastante exacta de tu círculo de amistades e incluso de tu familia. Estos metadatos reflejan, en el caso de los emails, la hora, la fecha y el lugar desde el que fue enviado. Y, por supuesto, ¿a quién fueron enviados? Una jovencita empieza a recibir publicidad de productos para embarazadas a través de la newsletter de un supermercado. Su padre enfadado les pide que retiren a su hija de su base de datos. Es imposible que esté embarazada. Y resulta que sí lo está, solo que aún no le ha dicho nada a su familia. ¿Te sorprende? Pues más te sorprenderá saber que esta historia es real y que todo se descubrió gracias a las búsquedas en Google. Da miedo, ¿eh? ¿Sabías que Facebook puede adivinar el momento de inicio de una relación? Según sus estudios, las personas que serán futura pareja pasan mucho tiempo interactuando en la red social para justo en el momento de actualizar su estado a, en una relación, cesar la actividad. Vamos, que estaba entendiendo lo que de toda la vida se ha llamado etapa de cortejo, solo que virtual. A través de esos... aquí, pasándolo mal, que cuelgas en Instagram, los metadatos averiguan tu ubicación exacta, la hora a la que sacaste la foto y la marca de la cámara. Incluso pueden descubrir, a través de tu teléfono, la velocidad a la que has viajado. Eso sí, no tienen autoridad para tomar medidas. Tampoco hay secretos en el mundo laboral. Los metadatos descubrirán si trabajas, si estás en paro, si buscas trabajo y hasta si quieres cambiar de trabajo. Y es que algunas empresas ya utilizan algoritmos que predicen cuándo un empleado se interesa dónde abandonar su puesto. Ahora tendrás más cuidado con lo que escribes en la oficina, ¿verdad? Comprar por internet está a la orden del día y eso permite realizar un perfecto estudio de tus gustos y marcas favoritas. Pero tu supermercado habitual también recoge información de todo lo que compras para ofrecerte de forma exclusiva productos en los que puedas estar interesado. Y si pagas con tarjeta, ten en cuenta que tu banco sabe todo lo que compras y dónde sueles hacerlo. Al igual que te gusta publicar tus mejores posados de playa en Instagram, seguro que haces lo mismo con tu gato poniendo una cara adorable, tu gato durmiendo, tu gato sacando la lengua, tu gato pestañeando, sin recordar que estás revelando la ubicación exacta del gato. Y por consiguiente, la tuya. Es fácil adivinar que alguien sufre depresión si se pasa el día buscando síntomas en Google. Y si alguien que ha recibido un mail con el resultado de sus análisis de sangre llama inmediatamente a su madre para más tarde mantener una larga conversación con su médico, es probable que no tenga buenas noticias. Lo dicho, los metadatos no leen tus mensajes ni escuchan tus llamadas, pero pueden sacar conclusiones mucho más claras que si lo hicieran. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo?